¡Gracias! ¿Qué creen? Pues resulta que la inyección que me pusieron duele muchísimo, duele mucho, duele muchísimo y este, y obviamente, este, ¡ay no! Yo creí que estas inyecciones eran como las demás, ¡no! Me dolió bastante. ¡Gracias! Pues ahorita estoy esperando el taxi para que llegue, ya voy para mi casa, aquí tengo la receta porque luego hay gente que luego dice que todo es show, que no es verdad, que yo no me siento mal. Acómodamelo así para que se vea, porque luego dicen que todo es show y para enseñar la fecha, más que nada la fecha. Miren, aquí está la fecha, miren, ahí está la fecha de ayer y pues obviamente vine hoy a inyectarme, amigos, vine ahorita a inyectarme, ¡ay no! En serio que me inyectaron la, ¿cómo se llama? Sefrizo, ¿qué? Sefrizozina, ¿qué? Sefrizozina, algo, algo así, algo así, ¡ay no! Amigos, duele mucho, duele bastante, 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 en serio, ¡ay no! Yo nunca me imaginé, este, yo nunca me imaginé inyectarme algo que doliera hasta el alma, ¡ay no! Hasta las ganas de pensar en los mayates y en los chacales, ¡se me olvidó! Venía peleando porque hace rato había hecho un directo en YouTube, porque pues obviamente en YouTube cuando alguien te llama por teléfono se empieza a cortar la señal y ¡pum! me enojé, pero aquí llegando luego, luego me inyectaron ni si el coraje se me quitó, ahora me duele la nalga, ¡ay no! Se siente bien feo, estoy afuera del consultorio, este, estoy afuera del consultorio, estoy esperando que llegue el taxi, en lo que llega pues me puse a hacer un directo, amigos, pero ¡ay no puedo caminar! ¿De qué parte voy a caminar tantito porque ¡ay cuacheo! Se siente bien feo, amigos, dice, vamos a seguir leyendo comentarios, dice Marifer Montenegro, ¿cómo estás Marifer Montenegro? Montenegro, Salvador Roque, ¿cómo estás Salvador? Johnny Laureano, ¿cómo estás Johnny Laureano? Leti García, también muchísimos saludos, Brenda Díaz, ¿cómo estás? Hermosa, Brenda, hermosa, Andrés Vázquez, también muchísimos saludos, Salvador, ¿te dolió porque es de aceite? ¡ay sí, amigos! Ese frixocina, algo así, ¿qué? ¿que no camine? Ah, ok, se frixocina, algo así, y pues me la inyectaron, y ahora me duele la nalga, me estoy poniendo para acá porque por ahí pasa el carro, ¡ay no mames, cuacheo, bien feo! Tengo el calzón chueco, no me acomodé, pues me empezó a doler, dice... Jorge Luis, ¿cómo estás Jorge? Lucy Traf, ¿cómo estás Lucy Traf? Yamilet, soy travesi, soy tu fan, eres la gran, gracias hermosa Natalia, te quiero mucho hermosa, Mónica Cervantes, también muchísimos saludos, ¡ay te mando un beso a la mera papayita hermosa! ¿Qué andas haciendo Mónica? ¿Qué onda? ¿Cómo andas bella? Saludos Fernando Rodríguez, ¿cómo estás hermoso? Yamilet, de todo corazón, espero que te encuentres bien, gracias hermosa Natalia. Frank Fitz, ¿cómo estás Frank? Joel Parras, también muchísimos saludos, Rodríguez Rodríguez, dice saludos desde Guerrero, saludos y besos a la gente de Guerrero, Iván Rodríguez, también muchísimos saludos. Marco Martínez, saludos y un fuerte abrazo desde León, Guanajuato, saludos y besos a la gente de León, Guanajuato, amigos, ahorita estoy aquí afuera, oye, ya se tardó el puto taxista, ya se tardó, como que me inyectaron la nalga y mira, me palpita el culo, me hace así, así ya, ¿por qué? ¿Me está haciendo la inyección o qué? O sea, la medicina está llegando ahí abajo, pum, me empezó a palpitar, pues como siento, pues no, hace rato no me palpitaba, y ahora el chimuelo le siento que le hace así. Isaac Briones, también muchísimos saludos, Isaac, ¿qué andas haciendo? Iván Rodríguez, hola, hola, Iván, ¿cómo estás? Mario Cepeda, también muchísimos saludos, Rosendo Márquez, ¿cómo estás, Rosendo Márquez? Iván Rodríguez, Iván Rodríguez, yo te doy masaje, ay, sí, amigos, sí, ocupo un masajito. ¿De qué parte de la República me ven? Yo ahorita, miren, ando aquí en el centro de la ciudad, en el mero corazón de Monterrey, vine ahorita aquí al consultorio, pues ya me cansí, pues es que el puto taxista no viene a la verga. Mira, miren, aquí es el mero corazón de Monterrey, obviamente aquí es como una colonia, este vino una consulta, bueno, a inyectarme, que me vinieron a inyectar, ay, no, me duele la nalga, en serio, uy, no, ahora no traigo ni pensado en mallates, ni en chacales, ni en nada, fíjense que últimamente traigo, antes tenía ganas de un hombre con pelo en pecho, pero ya no, amigos, ya, ya estoy llena, ahora sí. César González, fíjense que traigo ganas de un gordito oso con pelo en pecho, siento que esos, es que esos, los osos son los que te chupan todo bien rico, amigos, uy, los aguacatitos y todo, la Jota se está muriendo y le vale verga, ay, Dios mío, estoy bien pendeja, ay, no, en serio, me estoy muriendo y me vale verga, ay, no, creo que ya me está haciendo la inyección. Besos, Yami, desde la Ciudad de México, Andrés Vázquez, ¿cómo estás, Andrés? Francisco, saludos, Francisco, Iván Rodríguez, soy cubano en la Ciudad de México, pero soy Iván. Saludos, Iván, gracias por verme. César Rodríguez, también muchísimos saludos. Julián Sauceda, oye, ¿tienes WhatsApp? Sí, amigos, la gente que me quiera seguir en WhatsApp, este, vayan, vayan a mi Instagram, síganme en Instagram como Yamilet Márquez, suscríbanme, síganme en Instagram, ahí mismo, si me empiezan a seguir y me piden mi número, y yo veo que me están siguiendo en Instagram, les paso mi número de teléfono, ¿vale? Dice Claudia Mata, saluditos, dice, hola, Yami, no hay mal que dura el cien, Dios contigo, saludos desde Ciudad Victoria. Saludos y besos, hermosa Claudia, que Dios te bendiga también a ti, hermosa. Natalia, Yamilet, es cierto que en Monterrey hay muchos chicos guapos, hay sí, amigos, aquí muchos chicos guapos, pero fíjense que lo hacen muy rico los regios, amigos, los regios son los que hacen muy rico el amor, así bien padre, pero fíjense que hay chirigüillos que también te hacen de todo, y más si huelen a machito. Uy, Dios mío, achivo, no es cierto, te cuento. Saluditos a todos los que se están conectando, dice, Lupita, ¿dónde andas? Me acabo de venir a inyectar, amigos, me vine a inyectar ahorita, aquí con el doctor, en el centro de Monterrey. Natalia, estoy esperando que llegue el maldito Uber, ya se tarda un chingo, ya me cansé de estar parada, me acaban de inyectar la nalga, y la verdad esta inyección duele mucho, y pues resulta que el puto, oye, ¿no será que me canceló? Decía que llegaba en 15 minutos, ya se tarda un chingo. Eh, sí, dice, yo te sigo entre los redes sociales, gracias Natalia, Manuel Pérez, ya cumpliste, ya te compusiste, no. No, amigos, todavía no, este, todavía no, no me compongo, eh, ahí vamos, dos, dos, este, y pues ahorita vine a inyectarme cifrox, ¿qué que era? Cifroxocina, algo así, me vine a inyectar, pero esa pinche inyección duele de a madre, amigos. Daniel Ivón, también muchísimos saludos, Uciel Martínez, también muchísimos saludos, Evelyn Pizarro, hermosa, Evelyn, te me pierdes, preciosa, me abandonas, uy, Dios mío, me palpita, me palpita, no me palpita, bueno, no me palpita el corazón, me palpita ahí abajo. Ay, es la inyección, ¿verdad? Me está palpitando ahí el chicloso. Uy, Dios mío, se siente bien raro. La inyección está haciendo efecto, yo creo. Dice, Eduard Cortés, saluditos. Eduard, hola, bebé. Hola, Eduard, ¿cómo estás, Eduard? Armando Coria, también muchísimos saludos. Ay, no mames, ya empezaron. Natalia, Yamilet. No, fíjense que no, amigos. Fíjense que yo, la verdad, les estoy honesto, yo he estado con puro coreano y he estado con chinitos, la verdad. Pero fíjense que cuando estás con un chino y un coreano, amigos, la tienen chiquita, así. Y aparte, huelen mucho a choquío, este, huelen mucho a choquío. Yo recuerdo que estaba con un chinito, lo mandé a bañar ahí en su propia casa, me bañé con él, lo tallé con agua y jabón y jabón sote y todo. Lo sequé y como quiera olía a chivo, amigos, olía a choquío. Bueno, pero ya hablando con otros amigos que conozco, me dicen que los chinos, este, no, hombre, me canceló. Estamos buscando un conductor. Me canceló con razón. Este, y ya un amigo me dijo que, que sí, los chinos huelen así porque comen, pues ya saben que es lo que comen, entonces. Dice, los coreanos la tienen chiquita. Sí, la verdad, sí, sí es cierto, amigos. Chiquillo. Sí, huelen mucho a choquío, eso sí es cierto, amigos. Eso sí es cierto que huelen mucho a choquío. Este, eso sí es cierto. Fran Gaona, también muchísimos saludos, Fran. ¿Cómo andan, amigos? Amigos, vayan a seguirme también a mi canal de YouTube. En YouTube estoy como Yamilet Márquez. Suscríbanse a mi canal y también vayan a seguirme a mi Instagram porque ya viene nueva sesión de fotos en Instagram. Estoy como Yamilet Márquez. Entonces, denle en seguir aquí a la página y también si alguien quiere hacerme alguna, si ustedes quieren donarme estrellitas, aquí están las estrellitas, amigos. Si quieren, aunque sea, donarme las estrellitas, me ayudarán muchísimo con eso. Lupita dice, manda saludos a mi hija Rubí. Ay, le mando un beso y con cariño a tu hija Rubí. Lupita Silva, muchísimos saludos, hermosa. Eh, dice Edward Yamilet Márquez, yo tengo 23 como si, ahora el otro, tiene 23 años, yo tengo 24, amigos. Ay, no, amigos, me acabo de inyectar, me inyecté, es que me inyecté y me palpita ahí abajo. Pues, ¿cómo no me voy a mover si estoy parada y siento como que le hace así? Ay, pero ¿por qué me palpita? Porque no puede estar acá para la parte de tu anestesia, porque es directamente, se vuelve el líquido con anestesia. Pero ¿por qué me palpita? Es que me palpita bien feo y no me palpitaba. Por eso, porque no puede estar así para tú, porque te vas a bien. Tampoco me puedo sentar, me quiero sentar, pero me va a doler la nalga. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? De ladito, para ver la tele. O de panza. De panza. O así medio, nomás despacio, no pasa nada. Pero me va, esta inyección duele un chingo. Es que duele la pelea. Pero ¿cómo? Ahorita, pero si yo tengo la maña de estar acostada, sentadita. Pues, esto no pasa nada. ¿Eh? No hay espacio, yo tengo bastante. Ay, es que duele, amor. Estás haciendo pucheros, dice el otro. Ay, no, en serio, no se pasen. Dice Marlon Portillo. ¿Cómo estás, Marlon Portillo? ¿De qué parte de la República me están viendo? Quiero saber, amigos. Vayan a seguirme a mi Instagram, como Yamilet Márquez en Instagram. Síganme en Instagram, como Yamilet Márquez. En YouTube, también, ya saben, suscríbanse a mi canal, Yamilet Márquez, en YouTube. Al ratito voy a hacer un directo en la plataforma de YouTube. Así que, para que estén al pendientes. Y quiero saber de dónde me ven, amigos. Saludos y besos a la gente de Tamaulipas. A la gente de Coahuila, que me ve muchísima gente. En Piedras Negras. En Ramos Arispes. Allá en Monclova. También muchísima gente que me ve en Monclova, amigos. En Torreón. En Gómez Palacios. También me ve mucha gente. En Tijuana. Baja California. Hermosillo. Ciudad de México. Chiapas. Guerrero. Tabasco. Veracruz. También. Que me ve muchísima gente allá. Gracias por estarme viendo. Dice, dice, que amor, a mí no me engañas, bebé. No, nada que ver. Es que yo digo puras incoherencias, amigos. Se me sale a veces así. Es que a todo mundo le digo bebé, o amor, o cariño. Pero, pues, así es mi forma de hablar. Oje, oiga, bebé. ¿Quieres? O el otro. Hola. Dice Natalia. Ya, mire, yo tengo ganas de estar con un negrito. Uy, no, amiga. ¿Para qué? ¿Para qué andes como yo? Ahorita sí, pinche jota, este, desnutrida, chancluda. Y que no aguanta el pedorro. Y que le duele y le palpita. Y le sangra. Uy, no, amiga. No te recomiendo estar con un negro. Porque eso de andar con un negro, vas a andar como yo. Con el chango descalabrado. Y así ando yo. Y eso que yo no me metí con un negro. Sino que a mí, mi propio cuerpo, me falló. Uy, Dios. Bueno, fuera que me hubiera roto un negro. Mi propio, ¿shuet? ¿Shuet? Ah, no, ese es chuete. Ay, ay, ay. Adiel Saucedo. ¿Cómo estás, Adiel? ¿De qué color tiene los ojos, Yamile? Los tengo negros como de tordo, amigos. Mis ojos son negros. ¿Qué onda con el de Didi Uber? Leopoldo, también muchísimos saludos, Leopoldo. Yamile, te veo desde Texas. Marlon Portillo. Saludos y ves a la gente de Texas. Marlon Portillo. Gracias por estar al pendiente de mi canal. Ven, ven, demuéstrame tus ojos. Ahora el otro. Amigos, vayan a seguirme a mi canal de YouTube como Yamilet Márquez en YouTube. Suscríbanse. Activen la campanita. Y también vayan a seguirme a Instagram como Yamilet Márquez. Yo simplemente pasaba a saludarlos un ratito. Que cuéntenme en la descripción qué andan haciendo, de qué parte de la República me ven. Y nos vemos en un próximo directo. Oigan, vayan a seguirme a Instagram como Yamilet Márquez. Besos. Chao, chao. Ay, es que me duele la nalga, amigos. Me duele la nalga. Me inyectaron. Y, uy, Dios mío, si les contara.